Llega San Valentín y hay que currárselo para sorprender a nuestra pareja y vamos a ofrecerles algunos consejos. Uno es un clásico pero nunca falla, son las flores. Nos hemos acercado hasta Fuenlabrada, hasta la floristería Albert, donde Juli va a aconsejarnos qué regalarles, qué flor a regalar a nuestra pareja. ¿Qué nos recomiendas este año, Juli? Vamos a ver, recomendar como tradición siempre la rosa, y siempre la rosa roja, ¿no? Aunque para gusto están los colores, tenemos también en rosa, amarilla, en fusia, en blanca, en azul... O sea, tenemos mucha variedad de colores. Luego, como regalar, puedes regalar cualquier flor, ¿no? Visto que ahora estamos en crisis, pues yo que sé, de una margarita, que también es muy romántica y muy bonita, ¿no? O una gerbera, pero vamos, como siempre, tradicional son las rosas y las rosas rojas. Las rosas rojas, sembra de pasión. También me recomendabas orquídeas, me decías, ¿no? También la falenosis, tenemos también la falenosis, que también va cogiendo, dijéramos, un poco de auge en el día de San Valentín. También se regala para el día de la madre, pero vamos, que la orquídea, lo que es la falenosis, también se regala mucho. Bueno, con las flores empezamos con un buen pie, seguro, pero hay un detalle que tampoco puede faltar en San Valentín, que son, claro, los bombones. Así que nos hemos venido hasta Getafe, hasta Dulces Tentaciones, donde Santiago, pues fijaos lo que nos ha preparado para sorprender a nuestra pareja. ¿Qué tal, Santiago? Pues muy bien, muchas gracias. Son bombones, además, venidos de Francia y de Bélgica, de donde viene los bombones y el buen chocolate, que además me han dicho que el chocolate es excitante. Efectivamente, por eso lo hacemos. Bueno, y algunos hasta tienen canela, o sea, ya es la repera. Lo ideal para un día de San Valentín, para una cena romántica. Cuéntanos, ¿qué nos has preparado? A ver. Pues mira, bueno, tenemos algunos bombones que son muy especiales para este día. Bueno, corazones, no pueden faltar los corazones ese día. Bueno, los que no les gustan solo los corazones y les gusta un poquito más de marcha, pues tenemos un cupido, con un bombón tipo, bueno, con su cupidito aquí. Y, bueno, tenemos aquí unas, bueno, unas pequeñas delicatitas, con su corazoncito, su menta azul y estas con canela. Y de Getafe volvemos a Fuenlabrada, porque si ha ido bien la cena, con rosas y bombones, el desayuno no va a ser menos. Además, se lo traen a casa. Es la interesante propuesta que les hacemos ahora, se llama Desayunos con Encanto, y es esta suculenta cesta que además te la llevan a casa a la hora del desayuno, si quieres. Silvia nos habla de ella. Cuéntame, ¿qué es esto, Desayunos con Encanto? Pues es una cesta que preparamos ahora con estas fechas de San Valentín. Elegirían la hora que quisieran desayunar, se lo enviaríamos a casa. Lleva bombones, unas tazas especiales de San Valentín, sus peluches, una rosa de mazapán, cereales, su café, su cava. La bollería es totalmente artesanal y reciente, igual que el pan. Lleva sus aceites, mermeladas naturales, vela. De todo lo que es un desayuno de los campeones, pero para enamorados. Sí, lo pueden tener, se puede variar y todo lo que... Desde bollería recién hecha, que me comentabas, aceite de oliva, todo para desayunar en la cama. Es que me parece una idea ideal. Champán, lo ideal para una mañana después de San Valentín. Y esto se encarga por internet, además. A través de internet, en nuestra página web, desayunosconecanto.com, o bien aquí en nuestra tienda, para que puedan ver nuestros productos. Pero nuestro portal es, desde luego, Desayunos con Encanto. ¿Cuánto nos cuesta desayunar de manera romántica en la cama? Pues desde 58 euros, tenemos unas cestas preciosas, con sus peluches, con su bollería reciente, con su cava, sus zumos, prácticamente como la que vemos aquí. Y luego desde ahí, todo lo que se nos puede ocurrir. Podemos variar y podemos ir metiendo, incorporando, todos los productos que quieran, hasta decorarles una habitación, si hace falta. O sea, no hay ningún problema. Y del sur de Madrid al mundo entero, lleno de experiencias, gracias a los packs de La Vida es Bella. El regalo perfecto que nos permitirá, desde subir en globo, hasta hacer un viaje romántico a una casa rural. Nos habla de ello, Maite García. Hay dos packs que son de alojamiento rural. Uno se llama Refugio para Dos. Este pack tiene un coste de 59,90. Incluye una noche de alojamiento y desayuno para dos personas y tienes 90 casas rurales a elegir en toda España. Por eso nosotros tenemos packs desde 14,90, como te decía antes, hasta 299 euros, que es el pack o la caja más cara que tenemos en estos momentos. Que es el pack capitales de Europa, que incluye dos noches de alojamiento y desayuno para dos personas. Tienes hasta 11 capitales, 11 destinos. Luego está el pack Spa para Dos, que es un circuito spa para dos personas. Este pack se vende a 49,90 y tienes más de 160 circuitos en toda España para elegir. Con todos estos consejos tenemos asegurado un San Valentín más que romántico, pero que no se os olvide el detalle más importante en un día como este. Es decir, y de todo corazón, te quiero. Gracias. Gracias.